¡Eh! ¡Dice! Señores, aquí presentes, le decimos, de todo corazón, que en este barrio, se encierra la emoción La sublime inspiración, los indios llaman Oh, barrio, alejare, los indios serén, seguiremos guaracheando, mientras el tiempo va pasando Mi amor, a los sitios serén ¡Sí! Vamos a los sitios serén 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 ¡Vámonos y te aceré! ¡Vámonos y te aceré! ¡Ay, suavecito, que rica, que rica, pago a la charcosita buena! ¡Vámonos y te aceré! ¡Ay, si vio entre el fruto, limonita, con mi viejo, guanquén, pa' gozar! ¡Vámonos y te aceré! ¡Pero ya es bonita, que con la mina bonita, manguiririmo, soco! ¡Vámonos y te aceré! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay, pero mira cómo vengo vacinando, bueno! ¡Vámonos y te aceré! ¡Sabroncito, yo vengo bailando, son los rinconcitos, mis ojos! ¡Vámonos y te aceré! ¡Quiereme, quiereme, quiereme! ¡Vámonos y llevó el señor David Alfaro! ¡Vámonos y te aceré! ¡Vamos a tocar la clave cubana, dice! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Arriba, arriba! ¡Vámonos y te aceré! ¡Vámonos y te aceré! ¡Vámonos y te aceré! ¡Oye, qué lindo! ¡Eh! ¡Dice! ¡Sue! ¡Eh! ¡A ver! ¡Vámonos y canciones! ¡Vámonos y canciones! ¡Vámonos y canciones! ¡Vámonos y canciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Pero vamos, vamos, vamos a vacilar, mamá! ¡Vámonos y canciones! ¡Si tú tonto no sabes que me estás queriendo de verdad para gozar! ¡Vámonos y canciones! ¡Ay, me está llamando Jesús María a bailarme! ¡Llámonos y canciones! ¡Vámonos y canciones! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Perdito! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos y canciones! 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 ¡Gracias!